La encomendación del alma No la dejen de pedir Encomiéndensela a Dios Que Dios la dé recibir Oh Divino Redentor Hijo del Eterno Padre A ti te encomiendo esta alma Que la cuides y la salves Oh Jesús, dueño querido Hijo de José y María Recibe esta alma en tus manos Y tenla en tu compañía Yo con humildad te pido Que esta alma tenga consuelo Y llevadla a descansar A tu sagrado seno San José, dulce y afable Fuiste de María esposo Llévate hasta el malo cielo Que goce dulce reposo Y que el Santo de su nombre Sea su guía y galardón Que en la justicia divina Le alcance la absolución Santo Niñito de atochas Pastor, si tú eres de ovejas Junta esta alma en tu rebaño Y perdónale sus ofensas Junta esta alma en tu rebaño Junta esta alma en tu rebaño Junta esta alma en tu rebaño Junta esta alma en tu rebaño